Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, el infierno es este bar. Si has perdido el rumbo, escúchame, llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós, hoy hay un destino que te negó, la oportunidad de ser feliz, ven con nosotros estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen de quien, estando vivo desea estar muerto, en el más allá nunca van de beber. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y a la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y que el cielo te espere, posee el infierno es este bar. Si la noche es tan oscura que, en tus propias manos consigues ver, te enseguro que amanecerá, y mientras tanto te pido a mi van. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y a la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, y que el cielo te espere, posee el infierno es este bar. ¡Suscríbete al canal! Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y a la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y que el cielo te espere, posee el infierno es este bar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ve lejos, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y que el cielo te espere, posee el infierno es este bar. ¡Ve lejos, brinda por la libertad, bebe y vente de fiesta, y que el cielo te espere, posee el infierno es este bar. Gracias.